El senador de la nación, Gustavo Leite, rindió homenaje al Estado Plurinacional de Bolivia por el aniversario 198 de su independencia. Quiero rendir homenaje al Estado Plurinacional de Bolivia. El 6 de agosto estará celebrando un aniversario más de su independencia. Una nación con la que tenemos una historia que no vale la pena mencionar aquí, pero con la que hoy tenemos excelentes relaciones comerciales. Por lo cual hago llegar mis congratulaciones al gobierno y al pueblo boliviano, la persona de su representante de nuestro país, la encargada de negocios, señora Marisol Céspedes Villanueva. ¡Gracias!